Hola, Víctor. Hola, Carmen. He notado que el trabajo que ustedes hacen es bastante motivado socialmente o dirigido hacia la sociedad. ¿Puedes explicarnos más cómo ven en ustedes esto? Claro, nosotros tenemos unas circunstancias muy concretas en México y que como latinoamericanos, como mexicanos, consideramos que la orientación filosófica puede aportar a este contexto social. Por ejemplo, en este instante estamos motivando un proyecto de orientación filosófica para que las personas que fueron víctimas de trata de blancas, que están saliendo, y estas personas generalmente no denuncian porque no tienen en claro el proceso en el cual vivieron. Nosotros, en la orientación filosófica, de manera de clarificación de conceptos y de cuestionamientos por medio de la mayéutica, hemos podido ver que toman una perspectiva diferente de la victimización. Ya no intentamos revictimizar a las personas, lo que intentamos es que la persona sea consciente del proceso que se llevó. Y hemos logrado que muchas de las mujeres, por propia cuenta, denuncien todo ese proceso de violencia que sufrieron. Otro de los proyectos que tenemos con orientación filosófica es los inmigrantes que vienen a nuestro país desde el sur, que van con el sueño americano. Les hemos preguntado cuál es el sueño americano, cuáles son las circunstancias de vida que les tocó. Y a partir de esos cuestionamientos, deciden ya no ir a Estados Unidos y regresar a trabajar en sus tierras, a vivir su vida en su contexto y dar lo mejor de sí incluso para su situación con su familia. Hay muchas personas que dejan a sus parejas con sus hijos y regresan y dicen, ¿por qué no empezar desde mi país? Y el día de mañana sabremos qué puede llegar. Entonces, claro, nosotros estamos trabajándolo como en un momento veíamos que era muy experimental, pero ahora nos está dando un alcance social. Creemos que la orientación filosófica es un proceso también individual y de vida personal, pero también consideramos que la orientación filosófica puede tener un impacto social, en especial en las circunstancias de pobreza, de marginación, de identidad que vive Latinoamérica. ¿Y no tienes miedo de que de alguna manera estés dirigiendo la reflexión hacia un lado, de alguna manera influenciando en su toma de decisiones? No, porque nuestro objetivo persigue aspectos sociales, sin embargo, la persona puede decidir hacerlo o no, denunciar o no. Pero en ese proceso hemos visto que hay personas que no denuncian, pero tienen otras perspectivas de vida. Entonces, no necesariamente indica que, yendo a nuestra orientación filosófica, vaya a denunciar. Pero hay veces que las personas sí deciden hacerlo, porque a lo mejor se analizó el concepto de justicia, de equidad, y en ese análisis ellos por propia cuenta denuncian. Es más, la denuncia nosotros nos enteramos mucho tiempo después y nunca los influenciamos a tal caso. Lo que pasa es que sí estamos trabajando con un sector que se lastimó en algún momento de esta manera. No necesariamente busca una pretensión de denuncia. Lo que sí es de que, ya estando en un departamento donde llegan mujeres que fueron maltratadas, violentadas, hemos notado que sí, que sí los denuncian, la mayoría, en consideración a esta amplitud de perspectiva desde la orientación filosófica. Pero no necesariamente hay personas, se sigue eso, porque hay personas que no lo hacen, pero están mejor con su vida. Hay algunos filósofos y filósofos prácticos que consideran que, de alguna manera, la filosofía debería ser tratada más por personas que ya tienen, de alguna manera, resueltos sus problemas más fundamentales y que personas en situación de crisis, como la que tú estás contando, no deberían de acudir a la práctica filosófica, sino más bien a una psicoterapia o a una asistencia social. ¿Tú qué opinas sobre esto? Opino que quizá a lo mejor no han trabajado en equipo. Como te menciono, nosotros hemos trabajado en equipo no solamente con psicólogos o psicoterapeutas, sino con trabajadores sociales que tienen el impacto con cuestiones jurídicas. Ellos son quienes nos dan cierta información y nos dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una sesión, por ejemplo. Aquí, basando en las leyes mexicanas. Entonces, ¿qué esperar o qué no esperar? De manera conjunta trabajamos esto, no lo hacemos solos. Por eso yo creo que los que consideran que no podemos hacerlo es porque no tienen ese apoyo como el cual nosotros sí tenemos y en ese sentido vemos que tiene mucho alcance. Es más, nosotros somos parte de un proceso y llegamos hasta cierto límite. ¿Y cuáles serían las limitaciones que debería tener la práctica filosófica en estos casos extremos, en los que deberían intervenir los especialistas en leyes, etcétera? Yo creo que no se trata de límites. Yo creo que se trata de ir trabajándolo, de ir descubriendo cuáles serían estos límites. Lo que corresponde a nosotros consideramos que es la parte emocional. En sentido también porque no tenemos un conocimiento o una formación psicológica. Consideramos que sí podemos trabajar lo emocional a partir del cuestionamiento, a través de las ideas. Pero hay cuestiones de vida muy emotivas que el filósofo quizá no esté tan capacitado. Yo creo que a lo mejor el filósofo que sí lleva una formación también a la par psicológica, que toma cursos de intervención, que toma cursos de psicoterapia o que toma cursos de psicología quizá sí esté preparado. Pero en el sentido estricto, el filósofo, que solamente se planteó algunos cuestionamientos, solamente lo veo como una clarificación de ideas. Por eso yo insisto mucho en que hay que trabajar de manera grupal con una serie de expertos que sí pueda resolver aquello. Claro, el filósofo puede acercarse a ese horizonte, no tiene por qué tenerle miedo. Creo que puede lograrlo, pero puede irlo trabajando. Hay que irse con mucho cuidado porque un individuo es una persona compleja, es una gran responsabilidad. Y abrir heridas, abrir emociones, creo que el filósofo a lo mejor no está tan preparado. Insisto, puede que lo esté porque a lo mejor ese filósofo o ese licenciado en filosofía, maestro, doctor en filosofía, ha tomado cursos. O a lo mejor también tiene a la par una licenciatura, un doctorado, una maestría en psicología. Pero si solamente tienes el aspecto filosófico, yo creo que sí tienes que agruparte con alguien que sí tenga ese conocimiento y esas habilidades. Y en estos casos extremos, mencionaste también la asesoría jurídica. ¿En qué sentido? ¿En qué caso concreto podrías dar? Bueno, por ejemplo, nosotros no sabíamos ahí, por ejemplo, cuáles eran los límites de una sesión. Nos platicaba en un caso de una persona en psicología que quería matar a alguien. Y el psicólogo tenía el conocimiento porque el propio paciente se lo dio. En el caso de nosotros no es un paciente, es un visitante o un cliente. Pero también se tiene entendido de manera ética que tienes ese conocimiento y que quizá a lo mejor hasta podrías prevenir que esa persona matar a otra persona. Entonces, ¿cómo estar preparado de manera jurídica, legal? Que es muy importante también para el filósofo que está dando estas prácticas filosóficas. A lo mejor en el día de mañana, como no está legislado, podría efectuarse algo en contra de nosotros. Por ejemplo, alguna demanda o a lo mejor llegar hasta la cárcel. No lo sabemos porque no hay nada legislado. Por eso para nosotros también es importante que de manera jurídica se tenga conocimiento de los alcances que se puede tener en una sesión de orientación filosófica. Yo lo veo muy complicado todo esto que tú dices y muchos filósofos prácticos prefieren no ensuciarse las manos metiéndose en estos problemas porque prefieren tratar a personas sanas, entre comillas, con los problemas resueltos. ¿Por qué involucrarse con problemas de situaciones extremas implica todos estos problemas que tú estás contando? Claro. ¿Qué piensas con respecto a eso? Yo tengo algo muy marcado que son las circunstancias. Yo creo que a lo mejor o son otras circunstancias, otros contextos y a lo mejor solamente son más prácticos que filosóficos. Yo creo que lo filosófico y lo reitero, tienes que comprometer a tu mundo. No estás solo en el mundo y tu mundo se hace con las personas. Y si hay algo que es lo social y que está allá afuera, ¿por qué no abordarlo? Creo que la pregunta aquí sería ¿y por qué no? ¿Por qué no abordarlo? ¿Y por qué no ver hasta dónde llegamos? Yo creo que la orientación filosófica tiene muy poco y si llegamos a unos horizontes y a lo mejor no funcionamos, bueno, por lo menos lo intentamos y se puede decir el día de mañana los resultados no fueron los esperados. Y ahora sí, volver a regresarnos al ambiente normal, individual. A lo mejor sí estamos arriesgando, claro, pero lo que proponemos es ver otras aristas no consideradas. Si nos va mal, saberlo reconocer. No fue algo bueno, no sirve la orientación filosófica, no tiene esta utilidad, ni reconocerlo, y volver, volver a donde estaba. Pero yo creo que proponer, mirar para otro lado, como lo propone la propia orientación al individuo, mira más perspectivas, ¿por qué la orientación no podría preguntarse a sí misma ¿ya has considerado otras orientaciones, otras perspectivas? Si considera otras perspectivas y no lo logra, saberlo reconocer. Y si sí lo logra, seguir trabajando. Bueno, yo veo que lo están logrando. Entonces, adelante. Muchas gracias, Carmen, no a ti. Víctor. Muchas gracias. 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 Gracias.